porque podrías estar escuchando a la próxima estrella del humor. Este es tu momento. Buscando el relevo. El mañanero, el mañanero por un día. El mañanero por un día. Recibimos a Richard. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Buenos días a ustedes en cabina. Señor, yo vengo a hablarle de un personaje muy particular de la República Dominicana. ¿Qué? El motorista. Ay, Dios mío. Yo no sé si ustedes saben que los motoristas son como las mujeres que son buenas en la cama. ¿Cómo? Te hacen llegar rápido. Y después fue un par de cortes patelitos y ya llegaste. Y tú dices, ¿qué fue? Sin coger tapón. Con una sola diferencia, claro está. Con el motorista, tú llegas asustado y no te quieren montar otra vez. Sí. Ah. Pero con la mujer tú te quieren montar de nuevo. Otra vuelta. Sí. No sé por qué las personas también a veces como que suelen hablar mal de los motoristas y tienen una mala percepción, pero no todo es malo. Ahora bien, si tú llegando a tu casa a la doce de la noche te sale un motorista, mejor que te salga el diablo. Sí. Sí, oye, mejor que te salga el diablo. Porque el diablo con una oración tú lo reprende en el nombre de Jesús y lo más que tú te vas a llevar es un susto. Sí. Ahora con el motorista, tú te vas a llevar un susto y él se va a llevar tu cartera, tu susto. Porque el motorista no coge oración. No. Cuando tú intentas ya, clama, él ha doblado de esquina. Él se va a arrodillar. Ya el día está lejos. El día está lejos. Porque es que los motoristas son como los políticos. ¿Cómo? No todos son ladrones, pero de todo tú sospechas. Esa es cuando el boli. No me demente, no me demente. No, el boli es serio, el boli es serio. Él es serio como político. Espera, te espera. No, como persona. Y es serio como padre, ¿no? Y es serio como F, ¿no? Sí. Pero guau. Pero no te corresponde a ti decir eso. ¿Eh? ¿Pero qué? No te corresponde a ti. Dado datos. Fuerte. Yo me frenando datos. El abuelo no está aquí para separarlos, pal. Lo metí al medio. No, no, no. Él se encarga. Señores, entonces, hay cosas que hay que reconocerle. Y es que los motoristas son como las familias unidas. ¿Cómo? Pelean en grupo. Si le diste a uno, prepárate que el ratito tiene 500 rodeándose. ¿De dónde la vuelve? ¿Y de dónde fue que salió? Como la policía americana. Sí, como los trinitaros también. Pelean en grupo. Es una familia tan larga que yo me he dado cuenta que hay diferentes tipos de motoristas con diferentes cualidades y características. Está el motorista serio porque los hay. Es el motorista que lo hace como un oficio para ganarse el sustento de su familia. Ya está conchando como mensajero, delivery, etcétera. Entonces, en otro orden está el motorista cargalotó. Es el que coge el motor para sacar mudancia de carreo. Sí. Él monta una nevera atrás con un colchón arriba sin amarrar y adelante una lavadora llena el trate adentro. No, pero es increíble. Sí, una lavadora llena el trate. Sí, porque él tiene que aprovechar el viaje. Y la niña y la pierna. Y la niña, sí. Y otra, y fácil meter con tu una niña trata. Y una empanada en la mano. El supermotorista. Y no se calibra. No, espérate, son muchos. Está el motorista de porcelana, este es el más hábil de todos. ¿Cuál es eso? Este es el que va así, mira, muy al pasito y sobre todo cuando hubo una mujer, se le pega y se trae y se doblen cuatro y ahí se le rompe una pata, pero él no quiere que tú lo lleve al médico. Él te atrasa de un menudo. Él te atrasa de dos mil. ¿Qué es como Neymar? ¿Cómo Neymar? ¿Cómo Neymar? ¿Tú no has visto a Neymar jugando? No, todo. Que lo miran en ese calle. ¿Qué es lo de Belén? Te hace un teatro. Hay que darle un Oscar. Sí, sí, te hace un teatro. Entonces fácilmente te pega una mica que ya estaba rota. Una mica que no había visto una luna y cuando hacían brillante navidad. Ya él quiere que tú le compres esa mica también. Porque tú fácilmente tiene que armar el motor. Al que tú le dices vamos para el seguro se rajaba a grito. ¿Algo para el seguro? ¿Seguro no? Yo tengo lo que usted quiera. No, vamos para el seguro. Yo tengo mi seguro. ¿Qué es lo que está preso si va a hacer seguro? ¿Tiene que ficha? Son unos habladores conscientes. Una vez del transporte en el colegio cuando yo estaba lo chocó un motorista y como que le partió el condo y está el chofer diciendo bueno, pero está bien, vamos a hablar, ¿cuánto es? Dice el motorista, ese cono cuesta entre mil 500 y mil 600 pesos por un solo cono, de lo de bicicleta. Cono, pero qué bárbaro. Está, también está el motorista, el, ¿sabes cómo? Este es el motorista, el motorista chivo loco. Oh. Es el motorista que cuando tú estás en el tapón, un semáforo, él pasa, se lleva tu retrovisor y sigue como que no. Ay, qué pique. Y se y muta. Lo doble y sigue como que no. Ni mira para atrás. No, 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 él no es ocasionada. Él no mira para atrás. Sí, a cada rato lo hace. Ya tú estás como acostumbrado y lo que haces como que lo saca tu mano, cortas el retrovisor y lo dejas. Sí. Y lo maldices tres veces. O el que se va de la olla y te pone un pie en el carro y tú sientas cuando el carro se va. Y él se está agarrando como que tu carro. O para que tú aceleras y te le das al carro. ¡Bum, bum, bum, bum! Está el motorista malabarista. ¿Cuál es ese? Todo el tiempo en una goma. Ah, sí. Para ellos, la calle es un circo. En esa misma línea está otro, el más peligroso de todo, el más sicario. El motorista sin arruga. ¿Cómo? Nada más quiere planchao. No sabe. Literalmente le gíe de la vida. Oye, eso fue en Peña en el juicio y se le venció la factura. ¿Planchado en bolsa? Más de santa que sí. Sí, no, no. Sí, en Peña en el juicio. Y se le venció la factura. ¿Cómo me pasan por, por... En la autopista Duarte yo cojo la derecha. Claro. Hay que cederle el paso a ellos. A ellos y a la ambulancia. Porque si un desgraciado de esos se me desbarata a mí. Yo me paro al lado y digo, váyanse por ahí y Dios los cuide. Sí, sí, no, de verdad. Porque tú sabes lo que tú planchaste en plena autopista Duarte porque si fuera un deporte que le estuvieran pagando algo tú dices, bueno, vale la pena. Con seguridad y bueno. Un pelotero se tira de cabeza atrás de una bola o se palagraba atrás de un falso y dices, bueno, hay un dinero ahí, hay cualquiera de un brazo. Hay cualquiera de un brazo. Por 100 millones de dólares. Por otro tigre, por vocación a la muerte tú lo ves así como que... Por vocación a la muerte. A la santa muerte, ¿verdad? Por vocación a la muerte y ellos se planchan en su motor como que no, mañana. Y no sin vergüenza, ellos andan planchado en Bösser y pasando cambio con la mano fuera de coro. Ellos se planchan así en Bösser y pasando cambio con la mano. Bösser se le dice sobrante. Ya tú sabes. Esos Bösser crema. Es que ahora se me cobran cabeles cogiendo brisa. Así. Es que es una cosa difícil. Yo he llegado a la conclusión que a esos motoristas hay que ponerlos como donador de órganos. Ajá. Claro. Hermano, lo está bien, es verdad. Es verdad. Para que su muerte tenga sentido. No, no, que Dios lo proteja. Hay que Dios lo proteja. Hay que Dios lo proteja. Hay que ver qué sirve. después que yo... Ay, Dios. Pero tú te quieras de gracia a tu vida, por lo menos salva a la de otros. No, pero tú te quieras. Mándalo a decir que Dios lo proteja. Dios lo quiere proteger. Es él que lo quiere. Él no se deja. Después de la yo lo que he visto a Dios es un motor. Es tanto, no, no. Él lo cogemos que Dios lo proteja a tu vida. No, yo pido muy buena. Después de 60 Dios se le apega al motorista. Sí, yo no le coge al motorista. Que el diablo te acompañe. Déjeme aquí. Se siente para allá el diablo a este motorista. Hijo de Aden. Es que es una situación difícil. Escribiendo esta rutina me di cuenta de algo. Sí. Los motoristas son como mi esposa. ¿Cómo? ¿Cómo? O sí. Tú sabes que si yo a mi esposa le discuto, pierdo yo. Sí. Y si ella me discuta a mí, pierdo yo también. Sí, claro. Y con el motorista es igual. Si yo lo choco, pierdo yo. Y si él me choca, a mí, pierdo yo también. Sí, es verdad. Es verdad. Y por último, para terminar. Sí, bien. Mire, señora, hay situaciones donde todo ser humano se puede ver tentado. Por ejemplo, a cualquiera de nosotros en su cuenta le entra 100 mil pesos de repente. Así que tú no sabes de dónde yo ese dinero. A cualquiera de nosotros. Sí. ¿A cualquiera? Bueno, a Manolo sí. A cualquiera. Un menudo. Es un menudo para Manolo. Ay, pero sería un colegio. Por error apareció en tu cuenta. Es verdad, es verdad. 100 mil pesos. Hasta un millón de dólares por error. Yo te gusto. Yo te gusto. Tú puedes ser honesto, pero por tu mente puede pasar un deslizzo de carajo, pero cualquiera lo pellica. Sí. Aunque lo devuelva. Sí. Con el motorista también se da una situación donde tú no lo puedes poner a prueba. ¿Cómo? No le diga a un motorista, mira, toma esos 500 pesos y ve, échamelo de gas. No. Y no le dé un tanque gas. Con 500 pesos, porque él, ya es una tentación que él no la resiste, porque en el camino él va pensando, pero un cabroncito menos. ¿Cómo lo va a sentir? Bueno, bueno, bueno. No me vuelvo a buscar el motorista. ¿Cuál es tu Instagram, brother? Mi Instagram, Richard Urena Z. Ahí me pueden buscar en Instagram como Richard Urena Z. Está bien, mi hermano. Muchas gracias.